Bien amigos de Link Sinaloa, nos encontramos aquí en el Panteón de Himala, un día después del sepelio de la Gilbertona, pues comentarles que esta mañana desde muy temprano han venido algunas personas, buenos días, ¿cómo están? Algunas personas, seguidores y conocidos de la Gilbertona, amigos, todos ellos han venido a visitar este lugar donde fue sepultada la Gilbertona, y en la mañana alguien por ahí muy temprano le trajo una veladora y le colocó también un vaso de agua a la Gilbertona, y están aquí todavía todas las coronas, todas las coronas que les trajeron el día de ayer, las gigantescas coronas de rosas rojas, y pues están en este momento llegando los primeros visitantes a este lugar. Aquí en Himala, comentarles que Himala, ubicado más o menos a unos 20 kilómetros al oriente de Culiacán, es una comunidad, un pueblo señorial turístico, cuya fortaleza turística es precisamente el turismo rural, el ecoturismo y también la gastronomía, que es una comunidad muy rica en gastronomía regional y local. Aquí de Culiacán, muy visitado, particularmente los fines de semana, muchas familias de Culiacán y diferentes partes del estado vienen a Himala, pues a desayunar, a pasear, a recorrer lo que es el corredor turístico Himala-Sanalona, que conecta precisamente por aquí, por enfrente del panteón, pasa la carretera que conecta también por el lado de la presa a Sanalona, y se ha formado un corredor turístico con ese nombre, corredor turístico Himala-Sanalona, donde la gastronomía, pues es su plato fuerte aquí en esta región de Culiacán. Amigos de Link Sanalona, pues aquí nos encontramos en lo que es la tumba de Gilberto, aquí en el panteón de Himala, vienen algunos fans, pues yo creo que de muchos años, de Gilberto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Oiga, este, pues vinieron a visitar a Gilberto. Sí, venimos de Tijuana. ¿De Tijuana? ¿Hizo viaje especial? Pues no, viaje especial, pero pues ya venía en camino y la mala noticia que... Total es la casualidad. Ajá. ¿Qué sintió cuando se enteró? Pues feo, porque tenemos muchos años visitándolo y pues eran amigos. Amigos. Sí. Frecuentemente cuando venía, era tiro por viaje, me imagino, a su casa. Y cenábamos juntos y todo eso. Ah, sí. Ahí en la cenadoría del seminario. Ahí en el seminario, ahí en la esquina. Sí, cenábamos. Bueno, como unas dos veces nos tocó cenar juntos. Y de las últimas veces que vine, pues ahí llegaba, pero llegaba con tres personas y yo ya no me arrimaba. Ok. ¿Y de qué se acuerda? ¿Qué le queda de Gilberto? ¿Cómo él era? ¿De qué se acuerda de él? ¿Alguna anécdota así en lo particular? Pues de qué. Pues cuando fuimos a, pues cuando fuimos a su casa, pues a visitarlo. Ajá. Ahí pues empezamos a charlar, a vacilar. A su modo, pues, pues agarrar este... Agarrar cotorreo. Agarrar cotorreo. Yo, yo lo conozco de hace mucho de los, yo lo recuerdo de los setentas para acá. Ajá. Cuando andaba él ahí por el obregón de cantina en cantina. Y hubo un tiempo, ¿no? Porque salía fuera de la ciudad. Se iba, ¿no? Sí, salía fuera de la ciudad a otras partes a trabajar. Agarrar, pero yo lo recuerdo cuando chiquillo ahí... Ahí en la colonia. Ahí en la colonia de Trabanca. Sí, yo también me acuerdo. Fíjese. Le digo, le digo a mi tío, le digo, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que él lo miraba, a la Gilberto la miraba ahí con los vecinos. Pero yo estaba chiquilla, tenía unos ocho años, yo creo. O estaba chiquita. Sí. Pero se acuerda, ¿no? Sí, sí, cómo no. Y llegaban con él y se platicaban en, este, de cosas cotidianas, me imagino, ¿no? Bueno, cuando ya se hizo viral el... El asunto este con la Gilbertona, pues, mucha gente empezó a visitarlo. Y a tomar videos y pláticas y charlas y todo eso. Y nosotros fuimos uno de ellos, uno de tantos que íbamos a visitarlo. De hecho, todavía conservamos algunos videos. Algunos videos de él. Sí. Muy bien. Y vinieron a visitarlo el día de hoy. Así es. Pues... Pues sí. Es que, pues, aquí estamos cerca. Vamos a ver. Dije yo, vamos a ver qué andamos por allá. Muy bien. Venimos. A dar la vueltita aquí. A dar la vueltita a la viejona. Sí. Y a tomar alguna foto también. De recuerdo, ¿no? De recuerdo. Muy bien. Pues ahí están nuestros amigos de aquí de Culiacán, de Tierra Blanca, me imagino. Son del rumbo, ¿no? Sí. Bueno, ella viene de Tijuana. Viene de Tijuana y usted, pues, ahí de... De Tierra Blanca. De Tierra Blanca, conocido de la Gilberta, que el día de hoy vienen, pues, a visitarlo aquí en lo que es su última morada. Ah, exactamente. O sea, aquí nuestros amigos de Tijuana y de aquí de Culiacán, les van a enseñar algunos videos que tienen muy viejos. Vamos a ver. A pedir prestables. Tiene un cula, ¿no? Te dio como... te dio unos dos mil pesos, ¿no? No, 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 no. No le abrí la puerta. No le abrí la puerta. ¿Qué? Dice, vengo, dijo. No, 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 hasta sí. ¿Cómo salí? ¿No? Vengo, dice, a que hacer un video y a darte machaca, y a darte dinero, pero quiero que yo ya, que sea mi representante. ¿De qué te dan ganas de esta gente jiqui, tu rechingada madre? ¿Santis paquera? No me divierto. Gente pendeja estúpida. ¿No? ¿Qué es eso, Gilberto? ¿Santis paquera? ¿Cómo? ¿Santis paquera o qué es? No, gente mierdera. Dice, es un puta madre que... que abren los secos como para tirarse un pinche pedo por el culo. ¿Ah? Entonces me dijo, es que yo quiero ser famoso, dice, y quiero yo ser tu representante. ¿Quieres ser tu representante? Oye, le dije, no hay yo qué hacer. ¿Para qué tengo? ¿Qué voy a andar yo fijando en los representantes, tú? Sí. Sí, los representantes, hay veces que salen más rateros que la verga. ¿Cómo te ha salido el Toño? ¿Bueno? El Toño, te voy a decir una cosa. El Toño... Siempre, siempre. Yo no tengo que hablar del Toño porque el Toño es muy honrado. Estoy en buena onda lo que yo he visto. Lo que me entrega el Toño, me lo entrega y hace el video y dice que... Oye, Gilberto... Si es dinero, si es lo que sea, él me entrega. ¿Y por qué no quieres al hermano del Toño? ¿Cómo se llama el... que te cae mal, el hermano del Toño? Es mi hermano. Ah, ese... ¿Cómo se llama? Es el... bueno, pues... Qué padrote le dice, no sé qué chingada. Una cosa es al hermano de él y otra cosa es a él. ¿Pero no lo quieres? En un video no lo querían ni saludar. No lo querían chingar a su madre. Y luego, peor, como les dije yo, ustedes son hermanos del Tuco. Pues ahí está el video que tienen de recuerdo aquí de nuestros amigos de Tijuana. Que pues lo tienen ahí en sus redes sociales. Y así como ellos seguramente muchos, miles de personas... Ahí hay otro, ¿no? Sí. Donde fueron a comer. A cenar. A cenar, ay. En el seminario. En el seminario. Esta cosa que está pasando... Va a durar años y años. ¿Dónde va a durar la pandemia? Ah, se lo trae a la pandemia. No va a durar la pandemia. Es otra cosa que les pega. Que les pega en el puro... En el puro pecho. Y que los pulmones y no duras tres días. Ese es el comentario de la gente aquí. A lugar de alivianarse el mosquero, a lugar de decir, no pasa nada, Dios me ha de cuidar. No. Se extienden a cargar los hijos. Se asustan. Se a morir y ya andan como coches por la charla. Sí. Y vos se mueren porque andan ahí con... No, no. Todo el tiempo la gente se ha muerto. Sí, exactamente. Así es. Como yo... Una gente con todo respeto, como yo, ya tengo más de 85 años y ya estoy pisando las sepulturas. ¿Quién es tu botella? ¿Botella? ¿Qué? ¿Qué te quieren? ¿Qué? 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 ¿Yo bien? Por eso. ¿Qué bueno? Oye, estos tacos son míos. No, no son los míos. No, no tienen un chingo de carne. No, yo no los pedí con carne. Era... Allá andan ellas con la boca tapada y... ¿Qué chingados? Yo he... Siglos y siglos y siglos han pasado estos años. Yo siempre he sabido que se ha chingado la gente. Que sea de... Sea de... Sea de... De partos, sea de viciosas, sea de cochinas, sea de... Y ahora es el carro. Ahora nomás se empieza la pato jugano se murió de rotabilo. Sí. Se murió de rotabilo y no quieren que los ha comprobado. Listo. Pues ahí está. Muchísimos recuerdos, ¿no? Que tienen con Gilberto. Sí. Fíjese nada más. Así es. Muy bien. Pues ahí está. Los videos que nos pueden compartir aquí nuestros amigos de Tijuana, de aquí de Culiacán, que... Pues... Les dejó muy gratos recuerdos. En la relación que tuvieron ahí con... Con Gilberto y que vienen, pues aquí a... Al Panteón de Himala. Pues sí. Pues a despedirlo, ¿no? A despedirlo. Ya lo vimos ahora en la... En la tumba. En la tumba. No lo alcanzamos, pues ya ni modo. Ni modo. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Pues aquí seguimos en el Panteón. Nos encontramos con Arturo. Arturo también es un... Bueno, fan de Gilberto. Lo conoció. Arturo, pues... Visitando a Gilberto aquí en el Panteón. Bueno, pues... Venimos a visitar hoy en los últimas... Pues la última morada, ¿no? Como dice la gente, este... Venimos de Tijuana. Nos tocó. Coincidió. No veníamos a eso, pero coincidió el evento de la Gilbertona. Y este... Pues aquí echando la vuelta. A dónde quedó. Muy bien. Y... Pues me imagino que muchas veces vinieron a Culiacán. Y veían unos videos ahí hace ratito. Pues que... Platicaban con él. Lo visitaban en su casa. Iban a cenar con él. ¿Qué se le queda de Gilberto? Muchas veces fuimos... No sé si coincidimos. Lo buscamos a veces. A veces, este... Nos lo topamos por ahí. Por ahí en Tierra Blanca. Porque por ahí llegamos nosotros cerca. Y... Pues... Se me quedan en él... Las ganas que él tenía de vivir. Porque a pesar que tenía ya la edad avanzada... Pues siempre... Vivió como... Dice el día, ¿no? A uno no le preocupaba mucho el futuro, el pasado. Y ahora sí, como... Quien dice, vivía el presente. Y eso... Para mí es una gran enseñanza. A pesar de que... La gente lo miramos como una persona... Ya casi de la farándula, ¿no? Pero... Dejaba mensaje, pues. Sí. Una persona que vivía el hoy. Y eso es importante. Mucha gente no lo toma en cuenta. Y vivimos siempre... Sumergidos en el pasado. Queréndonos futurizar. Y este hombre... Vivía en el presente. Y eso es bonito. Muy bien. Ok. Y pues aquí la gente de... De Tijuana, ¿vieron ustedes? De Tijuana. De Tijuana. Muy bien. Pues ahí está el mensaje de nuestros amigos de... De... De Tijuana. Que el día de hoy vienen a... Pues a visitar... A visitar. Ahora aquí... Ahora... Aquí en el Panteón de Himala. A la famosa Gilbertona. Sí, señor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Saludos a todos los seguidores. Vámonos ahí. Saludos a toda la gente, ven. Aquí. Link Sinaloa. Él también ha sido seguidor. Aquí nos acaba de confesar. Claro que sí. Perfecto. Pues ahí está la gente llegando. Hoy, sábado 16 de marzo. Pues unas horas después de... De que Gilberto fuera sepultado aquí en este campo santo. En la comunidad de Himala. Pues así se despiden... Todos los fans. Ahí está. Muchas gracias. Así como ellos... Pues han estado llegando. Y seguramente van a estar llegando más... Y más seguidores. Fans de... De la Gilberta. Que... Cuyos restos descansan... El día de hoy. Aquí en el Panteón de... De Himala. En el municipio... De Culeca. Seguramente este fin de semana también... Pues mucha gente que... Que viene a... A comer... A visitar este... Este lugar. Pues seguramente... Van a visitar aquí a... A Gilberto. Y mucha gente que viene de fuera... De otras partes del... Del país. Pues aquí visitarán este... Este Panteón. Que seguramente de aquí en adelante será... De los más concurridos... En la región centro... De Sinaloa. Amigos de Link, muchísimas gracias. Y vamos a continuar... Compartiendoles... Contenido interesante para todos... A través de todas nuestras plataformas. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!